No se ve el sabor Y como canta la barra Si me pasas por mi casa Y sin dudas Y mamá Tú le dices que hoy no me espero Porque este movimiento Me va hacia atrás Tú le dices que hoy no me espero Solo la primera Y un vaso atrás Un movimiento que rico Movimiento Su versión Tú le dices que allá El exilio Las acas que luchan Se van contra Tú le dices Fue en contra Y sin dudas Se van contra Y sin dudas Y un vaso atrás Y como si me pasas por mi casa Y sin dudas Y un vaso atrás Y sin dudas Su versión, que rica su versión Tú me dices fallar y luché Las almas que luchan, se van a encontrar Tú me dices fallar y luché Las almas que luchan, se van a encontrar ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos arriba! ¡Hey, hey! ¡No me olvido, me abrazé! ¡Venido en el Estado de México, cabrón! ¡No me olvido, me abrazé! ¡No me olvido, me abrazé! ¡Hasta el Distrito Federal! ¡No me olvido, me abrazé! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!